La revista nace como una herramienta de comunicación entre un grupo de jóvenes con una determinada trayectoria o tradición dentro del partido y la participación política. La idea es generar un elemento de conexión entre distintas agrupaciones y distintos jóvenes que no estén encuadrados en ninguna de ellas, de forma tal de poder lograr una conexión entre ambos. En este sentido, nosotros hemos conseguido, mejor dicho, la colaboración determinada de distintas instituciones. Una de ellas es el Instituto de Formación Política. Hemos colaborado en conjunto con chicos de diferentes lugares de la provincia de Santa Fe. En ese sentido que se nos ocurrió diseñar una revista o una publicación mensual con la idea de poder en ella poner diferentes voces de distintos sectores incluso que compartan así una visión por algo tan sencillo como la mejora de la calidad de vida que cada uno de los jóvenes necesitamos. Es necesario darle la participación para que la voz de ese joven sea escuchada y tenida en cuenta. Tener en consideración eso que ese joven piensa. Me parece que cuando el joven se siente partícipe y que su participación es tal para la modificación o para realizar tal actividad, ese joven aumenta sus ganas de participar activamente en la vida ciudadana. Nosotros no queremos publicar una revista para que únicamente y exclusivamente sea de propaganda de una agrupación política. Esa no es nuestra idea. Nuestra idea principal es que sirva de fomento para la participación ciudadana de jóvenes que hoy por hoy no lo están haciendo. En estos tiempos que corren, donde por ahí lo más común es la división dentro de la sociedad se nos presenta el emprendimiento como algo que nos permita construir un nexo con la ciudadanía y a través de eso generar una cohesión a través justamente de compartir determinadas circunstancias y problemáticas que se viven cotidianamente. No solo entre los jóvenes, sino también entre cualquier vecino de la ciudad. Como bien comentaba mi compañero, nace como un emprendimiento en común donde nos hemos encontrado para compartir determinadas inquietudes en relación a problemáticas sociales y ciudadanas y un emprendimiento que se nos presenta como una posibilidad de tener llegada a la ciudadanía para a partir de eso tener un intercambio recíproco a través de los contenidos que tiene la revista para con el lector y recibir de parte del lector sus opiniones o cualquier otro tipo de inquietudes que pueda tener la intención de manifestar y que no encuentre un lugar a donde hacerlo. ¡Suscríbete al canal!